Best performance by an actor. Y el ganador es Dario Grandinetti. Yo no hablo inglés. Y no esperaba ganarlo, así que no tengo nada preparado, la verdad. En la Argentina los derechos humanos son política de Estado. El programa que nosotros hacemos trata de reivindicar todas esas cosas que necesitamos que se reivindiquen para hacer un mundo cada vez mejor. Estoy doblemente entonces agradecido por eso, porque me tocó hacer un programa de televisión que tenía que ver con estas cosas que necesitamos que se pongan a la vista claramente. Ahora que la veo es linda. Quiero agradecerle a la Academia, quiero agradecerle a la producción de este programa, que es una coproducción entre ON TV y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina y el Ministerio de Planificación de la Argentina. Entonces, agradezco mucho y se lo voy a dedicar, si ustedes me permiten, a mis tres hijos. Que es el mejor trabajo que yo hice en mi vida, no solo con sus respectivas madres, claro. Muchas gracias. 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 Gracias.